Tienes tu derecho Tienes tu vida Para hacer lo que tú decidas Sin cariño yo te diré más Pero tu corazón no pude amarrar Nunca quise tenerte a la fuerza Como un hombre me pude aguantar Tienes derecho a vivir y a volar Como un desahogo me quise preguntar Dime que falta ¡Otra vez! Más que de mí ¡Qué lindo! Más que de mí En mi vida no había descanso Estaba solo queriéndote a ti Pensando cómo hacerte feliz En esa tortura me olvidé de mí Decidí a dejarte libre Por si era tu bella ilusión Abrí las puertas de mi corazón Y dije estas palabras Como un último adiós ¡Coro! Dime que faltó ¿Qué querías tú? ¿Qué querías tú? Más de mí Amor Amor Ay amor Ay amor Eh Eh Oh Oh No Oh Un Tres Un, dos, tres, cuatro Adiós chicas de mi barrio ¿A dónde deprisa vas así? Te vas en tu bicicleta y no te puedo alcanzar Si andas por el barrio, pregúntale a mi canción ¿En qué lugar de las calles tu beso y se escondió? Si quieres a mi puerta, duerme entre mis brazos y descansa ya A prisión a mi cintura que por la terraza vamos a escapar Vamos a bailar La, 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 la Chica de mi barrio, flores en el pelo y los pies descalzos Chica de mi barrio, la cara sucia y el cabello largo Oh, 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 dime si esta vez vamos a jugar A la libertad de poder amar Y en algún rincón de mi casa estoy esperándote Para ti Eso ¡Qué lindo! ¡Mira! ¡Mira! Siempre pasas por mi vera Camina y te ves tan bella así Regálame tu sonrisa Si siempre en mi alma estrella Si quieres a mi puerta, duerme entre mis brazos y descansa ya A prisión a mi cintura que por la terraza vamos a escapar Vamos a bailar La, 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 la Chica de mi barrio, flores en el pelo y los pies descalzos Chica de mi barrio, con la cara sucia y el cabello largo Oh, 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 dime si esta vez vamos a jugar A la libertad de poder amar Y en algún rincón de mi casa estoy esperándote Siempre estoy hablándote de amor Para conquistar en tu corazón Y que nunca te olvides que soy yo El hombre que guarda por ti Un sentimiento de amor Por un sentimiento Un sentimiento de amor Por un sentimiento A veces cuando no te puedo ver Una triste soledad sobre mi piel Te busco para decirte que soy yo Ese hombre que guarda por ti Un sentimiento de amor Por un sentimiento Un sentimiento de amor Por un sentimiento Tu boca se ve dulce como miel Quisiera besarla hasta más no poder Acariciar tu cuerpo con amor Y convencerte que en el alma tengo yo Un sentimiento de amor Por un sentimiento Un sentimiento de amor Por un sentimiento Yo tengo una chica linda La que me hace padecer Cuando diré en esta vida Por ser el dueño de su querer Ella sale muy airosa Por el parque a pasear Qué bonita es su mirada Con su negra y de modo que ande Chica linda Una mirada yo quiero Para brindarte sincero Mi pecho lleno De un gran amor Chica linda Déjame besar tu boca Calma esta poción tan loca Que se que eso fuera Mi corazón No hay como mi chica linda Por su cuerpo y por su andar Qué bonita es su mirada Y su sonrisa es un madrigal Por eso a mi chica linda Me la quisiera robar Porque yo no sé hasta cuando Tendré esta pena que soporta Chica linda Una mirada yo quiero Para brindarte sincero Mi pecho lleno De un gran amor Chica linda Déjame besar tu boca Calma esta poción tan loca Que se que eso fuera Mi corazón Mi corazón Mi corazón Mi corazón Gracias Gracias Descansé de tus falsos amores De tus mentiras, hipocresías, ilusiones Por más que trates Dudo que funcione Solo te quedarán fotos y canciones Hoy yo quiero beber Que nadie me llore Fumar hasta que se flote en mis pulmones Ahora soy el malo Que nadie me llore Ya no estoy en amor De mi nadie se enamore Que nadie me llore Esa tipa nadie respeta Es que nada más sabe salir Mucha juca y discoteca A ella háblale de refri Y de mucha vaina freca Sale y llega la hora que ella quiera Porque a nadie ella respeta Y se pone uno vestido Se le sale hasta la derecha Esa tipa nadie respeta Y tú le das cotora